Maestro de todos esos pueblos de origen negro y después de San Basilio y Palenque, Malagana, todos esos pueblos, ¿ustedes cuál considera que es donde mejor se toca el tambor? O sea, ¿usted dónde cree que es el pueblo que mejor cultiva, o sea, donde se interpreta el tambor? Ah, ¿todo va a ser para el tamborero? Sí. Bueno, en la región de San Onofre, así es lo que yo conocí. ¿En San Onofre es donde usted escuchó lo mejor del tamborero? Sí, en San Onofre, ese es Pedro Alcázar. El diablo también era de ahí. Y de Cesar y Peñón, entonces era Pedrín. Entonces fue arriba, que yo no le hice su toca nunca, fue a Fernando de Casas, el tío de Pedrín. El diablo de Gaitero, que yo nunca lo conocí personalmente, pero nunca lo hice su toca. Así es como le digo que entonces ni había caracteres, pero entonces el Peñón iba a parar por Cruz de Punta y vamos a ver que el Peñón es allí. Y entonces había otro tamborero para arriba de los negros, llamarse Pedro Bedrín. Ese es el, lo conocí de John viejito, ese tocaba tambor bastante. Y San Pondino, San Pondino Barón era gaitero, hembra y tamborero y era machejo. Y lo que cantaba ese hombre negro. Maestro, ¿en esos tiempos usted escuchaba por allá el acordeón, la música? Sí, había, ese era lo que asistía por ahí, el acordeón, la autofónica y la vitrola. Eso fue lo que yo vivía por ahí, el único acordeonista que vivía por ahí, era Isidro de Ollo, ese era de todo. Yo no sé si que vivíamos, cuando mi mamá tenía su casa en truque, yo vivía en truque, tenía así una casa por el medio, vivía ahí. Yo conocí personalmente Isidro de Ollo, ese era el único acordeónista que conocí en la ley, yo necesito eso. Lo demás, venía Eusebio González con una autofónica que se la ponía aquí en el hombro. ¿Eso qué, maestro, una qué? Como más de lo que yo le he visto de eso, tenía disco. Ay, ay, ay. Tenía sus cuatro patas ahí. Traganique, y vaina esas. No, Traganique no. Esa era la que le daban vuelta a la autofónica. ¿Y la vitrola? En una cajita de música. No, ya grabadora. Venía de todo lugar a tocar sus fiestas por ahí. Maestro, ¿y la música? Después, me oí de eso, entonces había un señor de por ahí arriba de la montaña, y me iba a decir que Pedro Pablo Julio. Ese también le oí de Rubito de la Cotión también. Es que tocaba muy bonito. Maestro de la música de banda, de viento, ¿ustedes escuchaban por allá? Sí, como no, ahí en San Juan Pablo yo vi una banda buena, de los hermanos Paternina, todo era en el mar. Ah, sí, sí. ¿En qué año era eso más o menos? ¿En qué año era eso más o menos? ¿En qué año era eso? ¿En qué año? ¿En qué año era eso más o menos? ¿En qué año era eso más o menos? ¿En qué año era eso? ¿En qué año era eso más o menos? Murió Celestino, murió Manuel Paternina, murió Paternina y murió el Manganguey. Así que si está vivo, es Daniel Paternina, el Barranquilla, si acaso está vivo. Además, toda esa gente se murió, era natural de esa una vez que tocaba. Ah, esto es Tomás Rivera. Tomás Rivera murió en Castaño. Cuando hacían esas ruedas de gaitas, solo eran gaitas largas o también eran gaitas cortas? No, no había gaitas cortas. El único que tenía una gaita corta es ese que se llamaba Nicolás González, que era hermano de la tía mía, que tenía una gaita corta, pero no sabe de cómo son estos. Maestro, ¿se hacía de noche la rueda de gaitas? Sí, de noche, era de noche. ¿Como a qué hora, como más o menos empezaba? A las 8. ¿Y duraba toda la noche? Sí, toda la noche, a veces que amanecía. ¿Y qué? ¿Tomando ron? Tomando ron y bailando. ¿No había luz en esa época? No, ¿cuándo? ¿Era con vela? Con vela que se bailaba. ¿Vela de cuál? ¿De cera, de mecha? No, de cera no, de vela, de perma. Maestro, ¿pero toda la noche con los mismos sonsonetes? Sí. ¿Y los músicos no descansaban? Que va. Pero vea, ahí se buscaban a este hotel que me hubieran a tocar. No sé, iba ahí que también se tocaba, iba ahí. Y también me pedía el barato y también se ponía a tocar, así que las fiestas se hacían. Entonces tenía la gente entusiasmada de tocar y que quería aprender, ahí aprendían, practicando ahí. Ahora es que ya la cosa se modificó. ¿Qué? 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 O sea, que los músicos no les pagaban, no, sino era con ron y conmigo. No, pero una mínima cosa. Entonces se tocaba, a brinco, por dos pesos, tres pesos. Pero bueno, la plata. No, no, no. le fue a tocar para un casero de ajón, también allí para Torú, la toqué por 2 pesos después fui a parar para la playa, para el puente de Yiquimán, y toqué una por 16 pesos después le tocó a tener en Herón, por 6 pesos ¿y Herón? en Herón si fíjate, uno de ese tiempo no fue nada para nada no, no esos si mantenían uno bien, hubo maestro pero en esa época usted no tenía contacto ni se enteraba que pasaba en San Jacinto en otras poblaciones, en Cartagena eso no, Barranquilla, tampoco no no, no usted no fue a los carnavales de Barranquilla maestro nunca no? no digo nunca carajo porque maestro en esa época no había carretera, las comunicaciones y uno que en esas cosas, quién es que lo invito, uno así de sometido lo encontramos yo, en Cartagena hay 2-3 veces de festivales, pero es por que me invitaban me invitaban no estoy así, no voy lo voy a buscar lo que es lo puedo decir Mali Mendoza y nunca lo voy a buscar ya le digo, era así lo buscaban para tocar y buscaban el tambulero no tenía el conjunto para así pensar pero usted antes si practicaba, estudiaba maestro? yo no estoy allá porque parece que yo estoy viviendo ahí solo y siempre me paso a ocupar no, no me pongo a ver si, a ver si a ver si cuando ocupo en alguna caite ahora estoy poniendo a la gente pero entonces la caite está mal yo tengo dos pares de caite allá y no las encabecé y no me dio el sonido como era de vida no se que me pasara porque me llego ya de esta cera que usan aquí y no le he cogido rima yo tengo una de las baitas bien que estaba encabezado por las baitas de ese que me saco uno de la bosca pico que está por ahí por las carreras de mataratón ese chico bueno me encabezaba chiquita que se casó para irme mañana o pasado para oveja, les encabezaba hoy directivo pero esa mía es cansada de buscarle el ritmo maestro usted conoció unos muchachos de Pereira y que Lumbalú no fueron por allá a visitarlo? si, si fueron allá andando con yo y este, a Turo si fueron usted les enseñó ahí o no? o era a Petraocasa? si, si le puse unas notas ahí y de ahí me hicieron un día de Petraocasa este de Arturo toca el tambor tiene un ritmo de Petraocasa el tambor, Arturo estambulero yo lo conocía yo lo conocía en Pereira entonces así como este, usted sabe que las cosas se van sabiendo y si no, que el tapate estambulano y está que preguntaron de irme a Petraocasa a usted a usted no le parece extraño que allá en la costa de pronto no haya ese ese interés como lo hay aquí ahora en el interior que la gente se está preocupando más por la música de nosotros allá no hay que se preocupe por eso no? no que raro eso pero bueno allá no hay que se preocupe ya por eso pero bueno no podemos dejar que se pierda esa tradición si no, por eso digo que este nuevo que siga si hay varios bastantes que están en tu parte si, 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 si hay un grupo y para aquí también pero se está moviendo más ahora mismo aquí claro es que en la costa no valoran tanto las cosas como por aquí no, no, no no aprecian eso no, no, no te digo, esa vez me invitaron a mi y vi que no si viste apenas me mereció para poder pedirte para mi casa jajaja jajaja coreógrafo y luego cuando conocí a esta serie de Tremor y a y a esta Dularia González de María la Baja ah, si, si, si cantadora de Huyereng si, ella cantadora en 18 yo ahí en Cinceleo donde vine yo yo vine a Cinceleo me invitaron y vine ¿tocó ahí maestro? ¿tocó ahí maestro? si, si ahí me ayudó el Ccego Danuil y este de Elise de Cataina el mejor maquero no, tuvieron los cuatro si maestro un pique un pique se refiere ya como a una disputa verdad, una pelea entre músicos si eso lo hay en tamboreros y en gaiteros en tamboreros y en gaiteros es que es muy bueno lo que pasa jajaja en cordialeros también si pero usted tuvo algún pique con alguien maestro no? nunca usted no ve así si, yo veo que se me encuentro con un paquito y yo le toco se dan su se dan su mano a mano ahí si, como no pero una competencia me gusta si él sabe más que yo claro, claro que sepa él sabe que yo también a maestro también claro, claro mi maestro se ya cree que hay un mejor gaitero mejor tambrero que otros o son cada quien en su propio estilo? si, si, como no no jajaja en los pueblos de que que tocan música o sea, bailes cantados tambora y eso usted o? y eso yo no lo he creído ya no? no yo se me acabo de hacer una cosa aquí ajá por ahí arriba de San Onofre el único es Marcelino que tiene un grupito él vino aquí una vez con el maestro Padilla Marcelino que apellida es? González todavía está vivo? si, es un muchacho joven ah el muchacho joven está principiando a tocar él tiene un grupo de danza de danza pero entonces en San Onofre no queda así viejo así no? no han muerto no? ya murieron si el último que se murió fue Roberto pero bien que el otro tamborero que tenía el maestro Padilla está siempre en plan pareja los otros dos que eh eh en Atulricano se fue hace tiempo de los más de 30 años que se fue por ahí por ahí por la por ahí por la por ahí por Cesar ah los grandes tamboreros del maestro Padilla quedó Roberto ahí en San Onofre pero ya ya va a tener dos años ahora es el 26 de octubre este muerto maestro usted nos ha dicho que usted no es tamborero si? no pero usted sabe que por ejemplo Alcázar, Mosquera ellos hablaron de le decían canteo si 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 canteo si hablaban de eso si como no bajoneo uuuh que otros golpes maestro? usted recuerde? así del tambor eso le daban golpe de calupa este porro tapado repique repique no es eso repique es lo mismo que revuelo? eh si? si pero miestro sabe que nunca toco tambor pero si maneja lo que son las bases rítmicas si como no usted diferencia entre un merengue y un porro? si como no si que el porro tiene su tono el merengue es casi como digamos una cumbia el merengue? si es el mismo ritmo ese es lo que llaman mambuco mambuco? si que quiere decir mambuco con esto? el mambuco es un merengue usted sabe que le han oído tocar la la caja en el cuando toque el pito atravesado eso esta nota en el tambor una cumbia eso es lo que es cumbia en el tambor maestro pero ese merengue siempre había existido es el mismo que estamos hablando de ovejas que se tocan al festival de ovejas si todo eso se toca en ovejas el merengue osea que el merengue es tradicional es viejo que si es entonces había que incluir en todos estos ritmos de que tocan los gaiteros es gaita porro y merengue y no hablan de puya y de son corrido si son corrido son corrido si el son corrido es de que es diferente a que es parecido a la puya no hombre no pero ya no hablan de puya hay un repique de tambor la cabecera la cabecera tiene su ritmo que es una gaita extendida en tambor con que le he cuidado a la cosa merengue el merengue si si eso se toca todavía hay muchos que no lo usan de tocar merengue pero yo si lo uso me mandan de tocar merengue y se lo toco pero el que marca la diferencia es el tambor el tambor el son de gaita es otra nota y el merengue es otro en el tambor el llamador largo esta manera yo me he aguantado hasta más de hasta dos años sin tocar pero yo ni gaita fíjese acá salen 3 grupos de gaita tocando un día de semana un día de semana viernes, sábado, domingo aquí hay bastante no maestro y como se vinieron los gaiteros estos de San Jacinto también eso ayudó mucho si ayudó si y de los gaiteros hay como 3 grupos uff hay gaita aquí por todos lados maestro Bogotá es la capital de la gaita dentro de tantos años van a decir que la música de gaita nació si si así que va a quedar ah si bueno pero eso esta bien porque al menos mueren no se mueren mueren y los y los ojo los repiquen en la gaita ah todos no tienen repiquen en la gaita no 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 tienen otro ritmo pero no suenan la gaita duro así para ejecutarla así o no te vi estos viejitos de dos chocitos que hay allá antes que le pusieron la televisión eso si pero acá estas ehhh jajaja que hagan el triabro jajaja Yo cuando me sogo, la gaita me suena, ¿no? Sí. Sí. Tengo respiración para eso. ¿Cómo le llaman a la gaita por allá en su pueblo, maestro? ¿Cómo le llaman a la gaita? ¿Gaita? Gaita, sí, ella es gaita. ¿Pero no le dicen suarra, chuana? ¿No es? Por allá no. Sí, tocó una chuana. Yo voy para abajo para que me toque una chuana ahí, con gaita. ¿Y cuando lo llaman de cumbiamba? ¿De cumbiamba? Sí. Cumbiamba es cualquier cosa de eso, maestro. Si es que hay alguien que quiere, que se acostuma a tocar que la puya, tú tocas una cumbia, tú tocas una puya y así. ¿Uno sí puede diferenciar en la música de gaita el ritmo de cumbia? ¿Cómo está bien? Uy, vamos a estar gritando por aquí. Jajaja.